El Cáscara Hacías La Hacía La Hacía El Cáscara El Cáscara La Hacía ¡Cuántos tienes! ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos años! ¡Y para cumplir! … diéce! ¡Y desde Gold Show! Es una chica y es morena, castaña, castaña, ¿sabe qué es? Que es rubia, es como las plantas, se ha levantado, mira, no te levantas más, ¿eh? ¿Qué es lo que se ha levantado? ¿Te gusta? ¿Cómo? No entiendo a ésta. Soy la calema. ¿Cómo se llama? Raúl. Hace tanto que suele hacer que, que va a brillar que va a pasar. A poner la mesa, por ejemplo, yo pongo platas, tigreoles y cuchillos. ¿Y por qué estás tanto rato conmigo? Porque te quiero. Porque me quieres. ¿La he apretado? La cabeza es más grande y más bueno. ¿Vale? ¿Casiste acá? ¿Cómo te asiste en un bero? ¿Vale? ¡Gracias, Manuel! Aquí, aquí, aquí. ¿Midá ellos? ¿Qué? ¿Qué tanto, no? ¿Cómo se llama este pájaro? No sé. ¿No sabe? ¡Gordinas! ¿No? ¡Gordinas! ¡Gracias! ¿Tiene la primera? ¡Gracias! la primera la primera... ¿No! Por aquí, muére... buena... con el pájaro... No está bien Está gracioso Pero me está haciendo peces